¡Gracias! 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 Muchas gracias compañeros y compañeras por vuestra asistencia a esta manifestación convocada por los sindicatos de clase mayoritarios de este país. ¡Gracias! 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 Quiero trasladaros en primer lugar un cordial y afectuoso saludo, un abrazo fraternal desde las Comisiones Obreras de Almería y también desde la UGT. Muchas gracias de verdad por vuestra asistencia y como decían en la manifestación, luego dirán que somos 5-6. ¡Somos muchos compañeros y compañeras! ¡Gracias! 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 Ese es el principal error del partido que gobierna en estos momentos en nuestro país. Se han pensado que por los votos obtenidos en las elecciones tienen patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Esa lectura es un error, compañeros y compañeras. Ellos prometieron muchas cosas y han mentido. Ellos prometieron que no subirían los impuestos y lo han subido. Ellos prometían que no iban a abaratar el despido. Y aquí están las consecuencias de una reforma laboral que todo el mundo, y el primero el gobierno, dice que no va a servir para crear empleo. Entonces me pregunto, ¿para qué demonios sirve la reforma? ¿Para qué sirve? Para dos cosas, compañeros y compañeras. Una, para demostrarle a la señora Merkel que piensa que Hitler es un aficionado con lo que está haciendo. Y dos, para quitar los derechos laborales a los trabajadores y a las trabajadoras en activo. Que nos lo han quitado, que nos han robado los derechos, compañeros y compañeras. Que toda la reforma va encaminada a una sola cosa. A darle el poder a los empresarios de este país. A los que han provocado la crisis. Esta reforma no crea empleo, ni lo va a crear. Va a aumentar las cifras del paro, que ya ellos mismos lo avisan, para curarse en salud. ¿Y por qué? Preguntaros también una cosa. ¿Por qué el mismo gobierno, después de promulgar su reforma, se dedica a criticarnos a los sindicatos? ¿Por qué? Porque estorbamos. Ahí lo han dicho. ¿Por qué la señora Saez de Santa María quiere transparencia? Los mismos del caso Gürtel. ¿Se atreven a pedirnos transparencia a nosotros? Los que han asuelto a CAM en Valencia. Los que han condenado a Garzón. ¿Esos no se atreven a darnos lecciones de moralidad a los sindicatos y de transparencia? Cuando han hecho un congreso este fin de semana de 5.000 delegados. ¿Cuánto cuesta eso? A fuerza de machacar diariamente los medios de comunicación, un día tras otro, abriendo telediario. Se nos ha hecho pensar, y hasta nos lo creemos, que los culpables del paro somos los trabajadores. Los culpables del paro y de la crisis son otros, compañeros. Y ya nadie se acuerda de los bancos. Esos que se jubilan con cantidades millonarias de euros. Esos son los culpables. Y nosotros nos creemos otra cosa. Hay que decir ya basta. Se acabó. Como decían los jóvenes de este país, que se les llena la boca al gobierno de decir que esta reforma va para ellos. ¿Para ellos qué va? Un contrato con un año de período de prueba. Un contrato a tiempo definido de 364 días, porque a los 364 días se les va a despedir sin indemnización y sin paro, porque se lo habrán gastado durante el contrato. Y el 50% se lo lleva el empresario, compañeros. ¿Quién paga el paro en este país? Lo pagan las nóminas de los trabajadores. Nosotros pagamos el paro. Y además, compañeros, compañeras, esta manifestación es la primera de la era Rajoy. Pero no va a ser la última. Aprovecho para convocar el próximo día 29 de febrero. Habrá otra manifestación, pero tampoco será la última. Va a ser continua. Vamos a seguir en la calle. Vamos a tomar la calle. Y después de marzo, compañeros y compañeras, con los presupuestos del Estado, no descartéis la huelga general. Nos mienten y nos siguen mintiendo esos que decían en la campaña electoral que tenían un plan. Claro que tenían un plan. El plan de darle todo el poder a la derecha, como siempre, a los empresarios. Hay que pararlos, compañeros y compañeras. Hay que pararlos ya. ¿Cuántos empresarios conocéis que hayan perdido su piso? Ninguno. ¿Cuántos conocéis que estén en la ruina? No, señor. Se han guardado el dinero en la época de Baca Gorda y ahora no lo sacan. ¿Cuántos bancos están concediendo préstamos a las familias? Ninguno. Y sin embargo, el gobierno sigue dándole dinero. Aún faltan cosas, compañeros. En marzo, en los presupuestos del Estado llegarán los recortes, más recortes aún. En educación, en sanidad, en todos los derechos sociales de este país. Se carga en el estado de bienestar, compañeros, compañeras. Se carga lo que tantos años y tanto sudor y tantos muertos nos ha costado. Esto hay que pararlo. Hay que decir basta ya. Hay que demostrarles que en este país no se crea empleo despidiendo gente. Ni recortando. Se crea empleo invirtiendo. La hija de Conpedal. La hija de Conpedal, sí, sí. Menuda señora tenemos en el gobierno y en el partido. Hay que decirles ya basta. Hay que salir a la calle. Hay que reivindicar nuestros derechos y hay que hincar el talón en la tierra y no ceder ni un centímetro más. Compañeros, compañeras, ¡viva la lucha de los trabajadores! Buenas tardes. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, en nombre de la Unión General de Trabajadores y de Comisión Obrera reitero de nuevo nuestro saludo y sobre todo nuestro agradecimiento por vuestra presencia y participación en esta asamblea, en esta manifestación que se están haciendo en España 52 como esta, en contra de la reforma laboral que ha aprobado el gobierno. También una reforma laboral que es una reforma injusta, es una reforma ineficaz y también es una reforma inútil. Mirad, desde la UGT rechazamos la forma en que el gobierno aprueba esta reforma. Lo hace de una forma unilateral. Una vez más un gobierno aprueba sin llegar a un consenso ni con los empresarios ni con los sindicatos. Mirad, compañeros, para ver el talante del gobierno, es la primera vez en los últimos 30 años que un gobierno aprueba una reforma laboral sin informar. Es la primera vez que el gobierno aprueba una reforma laboral sin llegar a un acuerdo con los sindicatos. Es la primera vez que el gobierno viola un derecho de la constitución que tenemos los sindicatos en materia de información. Pero mirad, compañeros, también esta reforma laboral es innecesaria. Ya se ha demostrado, los mercados laborales no crean empleo, en absoluto. Las reformas no crean empleo. ¿Por qué en el País Vasco, con las mismas normas laborales, solo hay un 10% de paro? ¿Y por qué en Andalucía tenemos un 30? Tenemos las mismas leyes. ¿Por qué pasa eso? Con lo cual, esta reforma laboral no va a crear ningún empleo. El gobierno hace lo fácil. Reformas contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué no hace otra reforma? ¿Por qué no cambia el modelo productivo? ¿Por qué no hace una verdadera reforma fiscal? ¿Por qué no ataja la economía sumergida? 70.000 millones de euros se mueven por España en economía sumergida. ¿Por qué no interviene el gobierno ahí? Pero mirad también, esta reforma laboral es desequilibrada. Porque en los últimos 30 años, los avances laborales que hemos conseguido, el gobierno se lo ha cagado de un plomazo. Hemos perdido el derecho al trabajo. Fijad en qué cosa. Es necesario, y yo animo de verdad, a que leáis la reforma. La letra chica, no la que habla la ministra. La letra chica. Y veréis que no tenemos derecho ya a trabajar. Así de dura es la reforma laboral. Desequilibra porque le da a los empresarios todo el poder que nunca han tenido. Ese equilibrio que hemos conseguido en los últimos años, se rompe en esta reforma laboral. Poder para los empresarios. Poder para recortar los salarios. Poder para cambiar la jornada laboral. Poder para modificar las funciones. Poder para la movilización. Poder para despedir a los trabajadores y a las trabajadoras. Esa es la reforma laboral que ha aprobado el gobierno. Pero mirad, también es una reforma inútil. Ya lo dijimos antes. Antes se aprobó otra reforma laboral. Y hoy, con esa nueva reforma laboral, 5.300.000 parados en España. 1.200.000 en nuestra comunidad. Y aquí, en nuestra tierra, más de 120.000 parados. Esas son las consecuencias de las reformas laborales. Estas que tenemos encima de la mesa. Ya lo decía el presidente del gobierno. Nos vamos a 5.700.000. Lo dice el presidente del gobierno. Que es el que ha aprobado la reforma laboral. No lo dice el secretario general de la UGT. El secretario general de la UGT dice que nos vamos a los 6 millones de parados. Porque esas van a ser las consecuencias de la reforma laboral. Ojalá me equivoque, compañeros y compañeras. Pero la reforma laboral no va a crear ningún empleo. He dicho que es la reforma laboral del despido fácil y barato. La reforma de los 20. Sí, de los 20. De los 20 días por despido de máximo 12 meses. Sí. Ya hoy no hay nada. Los 45 días de indemnización es una utopía. Y los 33 también se han quedado en un pensamiento. Ya hoy nos pueden despedir cuando quieran, a la hora que quieran y como quieran. Por 20 días, máximo 12 meses. Esa, esa es la realidad que hay en la reforma laboral. Pero mirad también, el gobierno se le llena la boca hablando de los jóvenes. Del contrato para los jóvenes. Mirad, es un caramelo envenenado. Es como el que está en las puertas de un colegio y de un kiosco y le da a los chicos un boñicado. Es para engañar a los jóvenes de este país. Es una iniciativa, de alguna forma, que viene a darle a los empresarios, a los emprendedores, más poder para poder contratar. Pero en unas condiciones leoninas. En unas condiciones que aquel joven de menos de 30 años, que tiene desempleo y no tenga prestación, que se olvide que ese no trabaja. Que aquel joven, que tiene menos de 30 años y que tenga prestación, posiblemente trabaje. Pero porque va a aportar el 25% de su prestación para complementar el salario que le va a pagar el empresario. Así es. Esa, esa es la reforma laboral. Además, el empresario se lleva otro 50% del importe de tu prestación. Cuando termines, no tienes ni empleo ni prestación. Esa es la reforma laboral que nos acaban de aprobar, compañeros y compañeras. Pero mirad también, hay una cosa muy importante para los trabajadores y para las trabajadoras. Y es el derecho a la negociación colectiva. Muchos hemos peleado para buscar los derechos y equilibrar los derechos y mantenerlos en los diferentes convenios colectivos. El gobierno nos decía hace una semana que éramos inútiles, que los empresarios también lo eran, porque no éramos capaces de llegar a un acuerdo con los empresarios en el diálogo social. Y cuando lo conseguimos, ahora el gobierno aprueba una reforma y rebana totalmente ese acuerdo en materia de negociación colectiva. Como sabéis ahora, con esa reforma en la negociación, los convenios se van a negociar en la empresa. Sabéis eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo sabéis todos, ¿eh? Aquí en nuestra provincia, más de un 80% son empresas de menos de 6 trabajadores y trabajadoras. El empresario te llamará al despacho y te dirá que son lantejas, o las quieras o las deja, porque tengo 120.000 en la puerta, que sí se las van a comer porque las necesitan para salir para adelante. Esa es la reforma que el gobierno ha aprobado. Ese es el cambio de la negociación colectiva. Pero mirad, ahora, si escucháis los últimos días, quieren suavizar la reforma laboral. Estamos ahora en que es un trámite que tenemos que hacer a través del Parlamento. Es un proyecto de ley ahora, aunque el decreto ya se está aplicando. Pues yo puedo asegurar, y lo digo de nuevo, ante tantos miles y miles de ciudadanos, ojalá me equivoque, el gobierno, con el apoyo de CIU, le va a dar otra vuelta más a la reforma laboral cuando la aprueben al Congreso. Esto es un adelanto, ¿eh? Lo duro viene todavía y lo tendrán que aprobar en el Parlamento. Pero mirad, ¿ante esto qué? ¿Ante esto qué hacemos, compañeros y compañeras? Ciudadanos y ciudadanas de Almería. Pues mirad, lo primero es no resignarnos. Basta ya de resignación. Somos un pueblo demasiado resignado. Ya está bien, hombre. No podemos seguir así. No podemos seguir con ese abatimiento de que esto tiene que ser así. No puede ser así. Hay que cambiarlo, compañeros y compañeras. No al conformismo, compañeros. No al miedo, no a la amenaza. ¿Miedo a qué? ¿A qué ya? Si nos han quitado todo, ¿a qué podemos tener miedo? A que nos quiten el trabajo si ya no lo han quitado, si ya no tenemos derecho a él. A que nuestros hijos trabajen, si nuestros hijos no van a trabajar. ¿A qué tenemos miedo ahora? No tenemos miedo a nada. A nada. Ellos, ellos son los que tienen que tener miedo a nosotros. Tenemos que soplarle detrás. Tienen que sentir a la gente detrás de su luca diciendo que así no se puede gobernar. ¡Compañeros y compañeras! ¡Mama se ha vencido! ¡El pueblo unido! ¡Mama se ha vencido! ¡El pueblo unido! ¡Mama se ha vencido! Mirad, compañeros, para ir terminando. Diferentes voceros y voceras. La ley de igualdad, voceros y voceras. Últimamente más voceras que voceros del Partido Popular. Porque es lo que tienen, ¿no? Nos dicen que con manifestaciones no se crea empleo. Y es verdad. Una manifestación, ojalá hoy de aquí saliéramos con 3.000 puestos de trabajo. Es cierto. Pero las manifestaciones sí hacen que el gobierno cambie las políticas que hace para que se cree empleo. Eso sí lo hacen las manifestaciones. Por tanto, yo animo de verdad a todos los ciudadanos de Almería a una rebelión. A una rebelión intensa de estar en la calle defendiendo lo que hemos conseguido. No solamente ya por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. No podemos dar un paso atrás. Por tanto, sí a la movilización, sí a reivindicar, sí a coger la calle, sí a pelear por lo que hemos conseguido en los últimos años. Compañeros y compañeras, daros las gracias de nuevo. Seguimos con las movilizaciones. Y el próximo día 29 os quiero aquí, con nosotros, con los sindicatos, defendiendo los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de Almería. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias.